Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Spider, comentando y como veis, estamos en Happy Wheels, una cosa nueva en mi canal, la verdad, nunca había jugado mucho y no había subido nada en conocimiento, bueno, empezamos una nueva miniseries, voy a llamar, para hacer algún que otro episodio, vamos a mirar de lo mejor de hoy, a ver lo que sale, ya os digo, eh, no he jugado mucho, no soy muy bueno, ya os veis muchos fails, a ver, vamos a probar, mira, con las pelutitas, oh, oh, vale, vale, ya sé que va a estar, esto, vale, uipa, no, vale, pensad que ahí me he reivindicado a ver, cariño, como, hostia, hay una mina ahí, vale, he caído por el sitio, a ver, vamos, vamos, no toques la mina por lo que más quieras, pasa, pasa gordiflón, pasa, vamos, vamos, vale, no, vale, no pregunté jamás como me he tocado la mina, vale, pero tira para allá, tío, es más complicado que parece, se ha quedado ahí enganchado, nada, vamos a repetir porque es que si no nos tiramos ahí lo que no está escrito para que salga este, vamos, vamos, vale, vale, bueno, esto, bueno, esto sí que inspira ya confianza, esto ya, va de otra manera, pero es al decirlo, vale, no, 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 vamos, ya en el extremo que me estás contando, pero si es que se lo come con, no, mejor, ¿o ves? vale, vamos, vamos, victoria, vale, 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 no se me ha pasado uno, no se me coma, vamos a ver, assassins with guns, uy, esto me, tiene, tiene like, o sea, a ver, vamos a ver si, uy, tiene una pistola ahí, ¿verdad? a ver, a ver, assassins, uy, vale, uepa, no me deja pasar, pon las manos arriba, no, 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 vale, esto es un poco de dueño, ¿no? ¿No? A ver Vale, vamos, vamos Vale, no tengo Ah, vale, o sea, no tengo munición Y le atraviesa un... ¿No? ¿No me deja pasar? Ahora Vale, bueno, el brazo ¿Para qué un brazo, no? Pues lo tiro Vale, coge munición Y ahora me paro ¡Muere! No esta vez ¡Bumba! Madre mía Es como épico, pero... Ah, vale, ya está Esto es... Esto es Nada, nada Pues yo no sé la gente cómo le da esto Que es tan guay Bueno chicos, lo siento por este Recorte que ha habido, ¿vale? No ha sido expresamente De repente la capturadora No me había grabado y entonces se me había quedado En muy poco tiempo el vídeo Entonces he decidido, pues, grabar un poquito más Por eso el recorte, ¿vale? No lo siento, de verdad Vale, pues vamos a seguir Vamos a buscar algún mapa guapo Este... Eh... Obstáculo difícil Vale, vamos a parar este A ver, pues con este claramente ¿Vale? ¡Túbepa! ¡Túbepa! ¿Vale? Bueno, no digáis cómo no me ha clavado eso O sea, no me lo preguntéis ¿Vale? Vamos ¡Túbepa! Estudando, estudando Buah, aquí me he clavado todo el cuello, ¿eh? Vale, vale, ya está, me he sacado, chaval Soy un tipo duro Vamos Vale, ¿esto ya está? Voy más Bueno Sin brazo ¿Por qué acabar entero? No, no, no Tiene que acabar sin algo Pero claramente, ¿eh? Claramente algo A ver Possible Vale, si es posible Tú no lo dices Yo no lo creo Vamos a ver Corre rápido ¡Hostias! 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 Vale Vale Le he pillado Oh, damn Vale, espérate Vamos 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 Vamos, vamos 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 Uf, pensaba que moría ahí Vamos Baja Baja, baja, baja Vamos Pelotas No sé por qué No tiene mucho sentido Que haya pelotas ¡Vámonos! Vale, vale, vale Vale, muy bien Muy buena Está bien, está bien Vale, vamos a hacer ahora Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Mini throw Mini throw Hostia, esto es bueno Esto es bueno Vale Uy Por favor Por favor Por favor Qué epicidad Están ¡Gracias por ver!